666, sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio, los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye, restaurante Mochomos Culiacán, Enrique Sánchez Alonso, 2372 Norte, reserva 6671-146622. Estamos aquí ya en la mesa de análisis, gracias por continuar con nosotros y muchas gracias por compartir esta transmisión en vivo con sus contactos. Aquí estamos ya con nuestros compañeros en la mesa, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, buenas tardes para los compañeros y buenas tardes para el auditorio. Juan Nordorica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, hello, estimada audiencia, saludo económico. Armando Ojeda, bienvenido. Gracias, Víctor, es un gusto saludarnos esta tarde, compañeros, estamos listos para empezar. Aquí también tenemos resultados, el ganador de la apuesta en la mesa. Juan Nordorica. Juan Nordorica, permíteme levantarte la mano. Otra vez sin sorpresas. Sin sorpresas. As usual. Bueno, nosotros tercos en apostarle al hombre de la estadística que no pierde una encuesta y bueno, que no pierde una. Sí sirven las encuestas, ¿verdad? Sí sirven las encuestas, por supuesto, algunas no tanto, pero bien, pues no hay sorpresas, Jesús, es Claudia. Sí, es Claudia, Víctor, con un número, pues que mira, que se dejaba ver entre el montón de encuestas que se han publicado, quedaron muy consistentes con las que presenta Movimiento de Regeneración Nacional, la encuesta madre, como le llamaron ellos, pone a Claudia Sheinbaum con un 39.4%, seguido de Marcelo con un 25.6%, después Gerardo Fernández Noroña, brinca, Adán Augusto, con un 12.2%, después siguió Adán Augusto con 10%, y ya en el fondo Velasco con 6.3% y Ricardo Monreal con 6.5% prácticamente ya en el fondo de la encuesta. Pero mira, las otras encuestas, las encuestas Espejo que le llamaban, pues más o menos tienen los mismos números, algunos ponen arriba a Noroña, algunos ponen arriba a Adán Augusto, pero bueno, en final de cuentas, todas tienen consistentemente a Claudia Sheinbaum por muchos puntos de diferencia con Marcelo, quien no llegó hasta el final, dijo que lo habían sacado del proceso. Descalificó el proceso. Sí, descalificó totalmente el proceso, yo creo que eso es también parte de lo que se está discutiendo en este momento, dijo que él exigía que se hiciera de nuevo, que se diera de nuevo el proceso, pero bueno, por los números en ninguna encuesta siquiera lo ponen cerca, yo no sé a qué le tiró Marcelo al final. Sí, a qué le tiró Marcelo, y qué va a pasar con Marcelo, es una pregunta que sigue ahí, y creo que sigue siendo el tema, porque se robó buena parte, pues casi toda la jornada, hoy y en los últimos días, Juan. Lo que debió haber sido una coronación total, completa y plena para Claudia, terminó siendo pues casi casi el día de Marcelo, Marcelo se está llevando gran parte de las notas, obviamente Claudia también va a ser ya... Pero sí, pero he hecho a perder la fiesta. He hecho a perder la fiesta, y luego sobre todo, ¿sabes? Cuando, cómo me di cuenta, en los discursos de Delgado y el gobernador de Sonora, señor Alfonso Durazo, me di cuenta qué vacíos se escuchan esos discursos, después de haber tenido a Marcelo Ebrard tirando golpes unos minutos, horas antes, hablando de que era un proceso transparente, un proceso que no había tenido una sola queja, bla, 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 que no eran como los del frente, que los del frente habían hecho un cochinero, y por acá Marcelo dándoles... Eso, unos discursos vacíos, en verdad, ¿quiénes harán los discursos a los candidatos? Pues sí, pero, bueno, pueden decir otras cosas sin quedar, en verdad, como ridículos. A ver, Marcelo exactamente, ¿a qué le tiraba? El dedazo no se dio en esta encuesta, el dedazo no se dio en este proceso, el dedazo se dio desde el 2018, 2019, cuando me dicen que gané la apuesta, no la gané porque sepa mucho de política, es porque uno entiende a la persona, al personaje, sabe los antecedentes, López Obrador, toda su vida ha sido una persona fiel, y ahí sí voy a decir algo que tiene razón, el señor no juega con tapados, el señor juega con destapados, pero toda su vida lo ha hecho, lo hizo con Marcelo Ebrard cuando dejó a cargo de la Ciudad de México, con los veintitantos gobernadores, no hubo una sola sorpresa, los que decían que iban a ser, terminaron siendo... También con encuestas, ¿no? Sí, bueno, eso es para legitimar de alguna manera, pero sí, pero al final del día, López Obrador nunca jugó con tapados, Claudia, todo momento, en todas circunstancias, estuvo destapada, quien no lo quiso ver, pues, como Marcelo, es porque de plano no entendía nada. Armando. Pues ya salió el famoso humo blanco, que es algo simbólico como cuando cambian papa en el Vaticano, ya sale humo blanco, se sabe, habemos papa, aquí habemos candidato, prácticamente candidata, de Morena a la presidencia de la república, con estos negritos en el arroz, que le puso el propio, una de las corcholatas, pues, que era, estaba en la jugada, se especuló mucho que podría ser el señor Marcelo Ebrard. Yo creo que Marcelo se desesperó, se desesperó, le, bueno, le hablaron al oído bonito a alguien, asesores, le dijeron, porque no creo que sean decisiones unipersonales, hay que hacer esto, hay que reventar esto, porque podemos obtener algún beneficio si negociamos. Pero yo no había nada que negociar menos con López Obrador. Lo que negociaron fue la ira, el coraje de López Obrador, seguramente tiene López Obrador en estos momentos. Ahí se vio temprano la forma en que abrazaron al proceso, y por supuesto, a futuro, a unas horas de futuro, a Claudia Sheinbaum, que ya estaba, ellos ya sabían que había ganado, estaban contando, pero se sabía, todos los 21 gobernadores de Morena ahí presentes, listos para mandar el mensaje de unidad a la nación. Y estaba escuchando a algunos de los participantes en la encuesta que dirigieron su discurso, ahorita ya, luego que se dio a conocer que Claudia Sheinbaum era la candidata, me llamó la atención el de Ricardo Monreal, el Ricardo Monreal llama a la unidad y dice, necesitamos deshacer agravios y enderezar entuertos, eso es lo que hay que hacer en estos momentos. Pues, eso es lo que dijo así textualmente Ricardo Monreal a sus minutos, y sí, en el efecto, pues tienen que trabajar en la cicatrización de esto que está, de esta herida que abrió, no sé qué tan grande sea, Marcelo Ebrard. Pero Marcelo, la pregunta es, si se va de Morena, ¿a dónde irá? Y si se queda, ¿a qué se queda? Bien, Jesús. Pues ya más o menos dio una luz, lo primero que dijo es que no se va a ir al Senado de la República, no se va a ir al Premio de Consolación porque la rebasa, esto que le hicieron rebasa cualquier tipo de acuerdo, que el lunes va a tomar una determinación con sus amigos, con sus aliados, con el equipo, como le llama él, y a partir del lunes pues verán qué es lo que sigue para este aspirante al cargo que hoy queda en manos de Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues ya está el segundo lugar, ¿no? O sea, no es cualquiera, no es que hizo berrinche el del último, es el segundo lugar, el competidor más cercano a quien hoy ostentará este cargo que se inventaron, que en realidad es el cargo de asociación presidencial. Y bueno, pues también yo creo que va a ser difícil que limen las perezas porque los llamó cobardes, llamó cobarde a Mario Delgado y a Durazo por el uso de la fuerza contra una mujer, contra una senadora como lo es Manu Mícher. Al final de cuentas yo no pude estar presente, esa es parte de las quejas que hacía Marcelo. Al final se complicó mucho este proceso, yo creo que Marcelo sabiéndose perdedor no se quería quedar con las manos cruzadas, quería sacar todas las espinas que traía ahí guardadas y toda esa lista de ofensas que le hicieron algunos gobernadores, de los cuales amargamente se quejó del propio proceso y al final de la encuesta, pues no hizo más que reventar. Aquí nos dice, hay unos comentarios, el doctor Francisco Villegas, dice, ¿se fijaron cuántas horas le dieron en televisión y en medios en general? Ya vendidos, dice, al mejor postor y no piensan en su futuro como medios. Bueno, lo que pasa es que pues es noticia, es una noticia que estaban esperando millones de mexicanos en el país. Por supuesto los medios están ahí como estuvieron también en el evento del domingo de Xochitl, Galvez, el Frente Amplio por México. Son noticias importantes y en la cobertura pues se hará, digamos que en la medida en que pues vayan desplegando cada quien con su habilidad para comunicar. Pero respetable su comentario. Para muchos hoy se definía la presidencia de México, para muchos, por eso es una nota. Es que si la elección fuera hoy, Morelia se va a hacer. Sí, entonces yo creo que es válido lo que hizo la prensa. Ahora, el caso de Marcelo Lebrard, en verdad, sí es bastante complicado, es bastante raro. Yo creo que sigo insistiendo que no se va a ir a otro partido porque de aquí a lunes va a voltear a todos lados y van a decir, compañeros, nos vamos a la revolución y va a voltear para atrás y a la revolución no lo va a seguir nadie. Monreal quiso hacer lo mismo, exactamente lo mismo, quiso ir a la revolución y cuando volteó para atrás sus senadores de él, entre comillas, volteó y ya no lo seguía nadie. Entonces yo creo que Marcelo va a voltear igual para atrás y va a ver que sus grupos políticos al interior de Morena no lo van a seguir y creo que va a tomar una decisión, no sé en qué sentido, pero creo que va a ser muy difícil y vamos a saber el tamaño real de Marcelo Lebrard fuera de Morena. Ahorita trae buenos puntos porque está ahí Morena. Morena los trae ahí en su momento, vamos a ver de qué tamaño real es. Y por cierto, ahorita tienen razón, cómo va a quedar la repartición de los, de las... ¿Cómo se llama? La primera resolución. Según, si respetan los acuerdos, tendría que estar en el Senado, Noroña, porque Marcelo Lebrard dice que ya no es parte del proceso, se puede. Sí. Entonces se va al tercer lugar. Bueno, hay que ver cómo quedaron. Yo ya vi, ya vi, el promedio de las encuestas pone, el promedio, Noroña en tercer lugar, tendría que ir al Senado, Adán Augusto tendría que ir a la Cámara de Diputados y Velasco tendría que ser el secretario de Gobernación. Vamos a ver qué decir. Según, repito, el promedio de las encuestas, y si respetan el resultado, así va a ser, si nada más se basan en la encuesta... ¿Y qué diría el gobierno de la Ciudad de México? Esa es una buena pregunta. Yo creo que va a ser, y tomo apuestas, el señor Harvish. Ya no te apuesto. Harvish. No, ya déjate de apuestas. Porque necesita votos morena, quiere el presidente sacar ese famoso... Está muy bien posicionado. Y es el que tiene más ventaja. Vamos a ir a una pausa en radio, seguimos en redes, aquí, sin comerciales, y cuando estemos de regreso, vamos a mostrar la nota de línea directa, y efectivamente es histórico. México tendrá, si otra cosa no sucede, por primera vez una presidenta de la República. Eso es prácticamente un hecho. Es casi un hecho. No podemos saber qué va a pasar en el proceso electoral, pero esa es la importancia del evento de hoy. Se nomina a la segunda mujer, y esta elección, aunque fuera Marcelo por Movimiento Ciudadano, o Samuel García, o quien sea, va a ser una elección de dos poderosos bloques en la elección presidencial. Bueno, vamos a la pausa, regresamos, estamos en la mesa de análisis, continuamos. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa Seguimos, Armando. Pues sí, ya tenemos a Claudia Sheinbaum, prácticamente como candidata. Para mucha gente, prácticamente esta tarde se eligió a la próxima presidenta de México. Según, pues, la percepción política y social que hay en México. Morena está muy fuerte. Y yo veo a, me llama la atención, dos cositas rápidamente. Marcelo, este, dice que va a analizar el lunes con su equipo, si se va o se quiera. ¿Con qué equipo? ¿Todavía lo irá a seguir gente de peso? Todavía sí, yo creo que en estos días todavía sí. Todavía lo pueden seguir gente. ¿De aquí en el lado? Se irá a ir a los tribunales, a impugnar el proceso. ¿No valen? Bueno, podría ser de lo que sea, pero pues así haría ruido, ¿no? Ya empezó. De modo que digan, bueno, adiós, me voy, ok. Algo tiene que hacer, seguramente, Marcelo. Pero respecto al frente, Xochitl Galvez sabe, ella, que el adversario que tiene enfrente no es Clave Schemann. Es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Contra él va a tratar de mover el tinglado. Ya hoy, hoy, este día, ya le mandó un mensajito a López Obrador. Xochitl. Le dijo, porque recordemos que cuando se bajó Beatriz, el presidente dijo, Beatriz Paredes, cuando se bajó el proceso, Beatriz aguanta, el pueblo se levanta, le dijo López Obrador. Ahora, Xochitl ya le reviró, ya publicó la respuesta. Le dice, Marcelo aguanta, el pueblo se levanta. Está ya, está contestando al presidente. Ahí se ve, se lee, que Xochitl va a tratar de involucrar al presidente, de pelear con él para mantenerse en la vigencia, en el ánimo de los medios de comunicación y en la polémica. Jesús. Yo creo que lo que pase de aquí al domingo y al lunes va a ser importante porque viene un trabajo, por supuesto, político. Hasta ahorita parece que Marcelo se fue pateando el voto, se fue pateando el proceso, pero queda mucho por platicar todavía. Queda mucho por repartir, vamos a decirlo de esa manera. Se lo ofende, se vuelve a largo. Sí, a los Marcelo no, que por supuesto que no quería el Senado, por supuesto que menos quería estar en la administración de Claudia Shein. Pero contra de otras jugadas, difícilmente creo que se vaya. Pero hoy sí se veía molesto, hoy sí se veía que no lo calentaba ni el sol y sobre todo porque sí en algún momento se llegó a salir de control. Ya viste, hasta compañeros de medios de comunicación serían empujados y ahí por este tema de la seguridad que ya decíamos en la mañana. Estaba muy raro que estaban elementos de seguridad al exterior y al interior, no sé, a ver, a ver, es goriloto, así, empujando y como fuera. Entonces, imagínate, yo creo que desde ahí se notaba que iba a estar tenso y caliente también. Sí, bueno, se está, hay una fuerte especulación, habrá que esperar. Pero la de Harfus la tomo, es así. Sí, ¿verdad? Sí, yo la de Harfus la tomo. Sí, tomo la apuesta. Dame unos 15 días más para ver la encuesta. Ah, yo pensé que ya estaba en firme, pero... No, 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 dame unos 15 días más para ver. Es que yo, es que dice Juan, que en la Ciudad de México, Harfus podría ser, y es cierto, es el más. Es que quiero ver quién más va a subir y dependiendo de eso ya... Pero el frente está Enrique de la Madrid, ya se subió. Con buenas posibilidades, ¿eh? Sí. Tiene buenos números. Puede estar también de Tris Paredes. Puede ser de Tris Paredes. O no, o alguien de los ahorita alcaldes que también tiene muy buenos números ahí en la ciudad. Sí. No, aquí se ya está molestando de Harfus, yo no, porque quiero ver, es que necesitamos saber qué cercano Andrés Manuel anda por ahí rondando también. Eso, yo me voy a basar mucho en eso. Pero no duro me subo, Juan. No, 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 es que nomás necesito tener un par más de información y con gusto la hablado, ¿no? No tengo problema alguno. Sí, porque ya después de que sea nominado, digamos, a la futura candidata de Morena a la presidencia, pues lo que sigue es la Ciudad de México. Sí. En el orden, pues, de importancia. Y la gobernatura más bien, o la senaduría. Ese tiro va a estar bueno, como dicen también, ¿no? Sí, nada más, pero en quién se le agarro, no hay problema, no hay problema, quiero ver qué cercano a López Obrador anda por ahí rondando. Pero comentaba que se está especulando fuerte, ahorita, bueno, vamos a regresar de corto. Bueno, comentábamos también, pues, que Marcelo se robó una parte importante de la fiesta, ¿no? De la coronación, digamos, de Claudia Sheinbaum como coordinadora de los comités de la defensa de la cuarta transformación y a la postre candidata presidencial. Bueno, pues, digamos que le echó a perder un poco la fiesta. Pero hay quienes dicen, y esto estamos en el terreno de la especulación, ¿sí? Que todo esto es un plan muy bien armado. Me refiero al berrinche de Marcelo, la forma en que se fue, la forma en que descalifica el proceso. Y que el lunes Marcelo Ebrard estaría anunciando que acertaría una invitación de Dante Delgado para ser candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Si Marcelo va por Movimiento Ciudadano, voy a creer esa versión de que todo estaba armado. Porque si va por Movimiento Ciudadano Marcelo Ebrard, va a dividir el voto de la oposición y va a ayudarle a Morena a ganar con mayor facilidad la elección. Eso es lo que hacía Bote Pronto. Yo estoy viendo, Juan. A ver, coincido, pero no creo que esté armado. O sea, coincido que puede ser una posibilidad, pero no es un ajedrez de cuatro dimensiones. A ver, no. Esto se trata de seres humanos. Seres humanos que tienen mucho ego. Seres humanos que tienen bastantes intenciones de buscarlo. Creo yo que esto Marcelo Ebrard lo viene trabajando desde hace rato. O sea, esa posibilidad, por el mismo carácter y personal del presidente López Obrador, veo muy difícil, hasta repito, de las tres, cuatro dimensiones. Sobre todo porque Marcelo va a tener que tomar una decisión. Si es opositor, va a tener que atacar al gobierno. Porque si va de tibio a decir, bueno, es que hicimos unas cosas buenas y otras malas, se puede desfondar. Si va de opositor, tendría que ser un real opositor. Y ahí sí López Obrador no le va a permitir, por ejemplo, que hable en contra de las vacunas. Porque estuvo ahí, le tocó a Marcelo Ebrard, ha criticado a López Gatell en el tema de salud. Tendría que ir con el tema de las pipas que compró. Tendría que ir con un montón de cosas. El tema del metro. Tendría que atacar directamente a Claudia Echeman con el tema del metro. Por eso no creo. Sí creo que se puede ir a Movimiento Ciudadano. Lo que no creo es que sea esto una generación de cuatro dimensiones. No. Creo que es algo más sencillo, algo más simple. Marcelo Ebrard quiere la presidencia, la ha trabajado, la ha buscado. Y va a intentar. Pero vamos a ver si es un real opositor o va de tibio. Eso es. Armando. Marcelo, yo creo que no, explotó. Explotó y no pudo controlar sus ímpetus, el coraje que le causó. Ahí fue donde explotó, Marcelo. Cuando la senadora Malú Mijer, que era su representante ante el órgano elector, el revisor, quiso entrar, acreditada con su gafete, lo presentó. Y no la dejaron entrar. Al World Trade Center, ahí donde estaban contando todos. La rechazaron violentamente y no la dejaron entrar. Ella se queja ante Marcelo y Marcelo explota. Y es donde califica como grave la vejación a su colaboradora. Y dice que Mario Delgado y Alfonso Durazo son unos cobardes. Así lo gritó en público. Y eso no me parece a mí que sea un tipo de juego acordado. No, no, le ganó el coraje, la indignación a Marcelo Durazo y a los dos hombres, a los dos operadores principales de la 4T, que son Mario Delgado y Alfonso Durazo, de este proceso, los llamó cobardes públicamente. Y bueno, ese generó gritos de apoyo, de júbilo de los seguidores de Marcelo ahí mismo, presidente, presidente, le empezaron a gritar. Toda esa situación. ¿Ha habido un acuerdo? Sí, a veces hay acuerdos. Pero llegar a estos grados de ofensas y de gritarse así en público, yo veo muy difícil, la verdad, porque se puede estar en la cuadra entre ellos, pero la gente cómo la convence de que era mentira. Sí, pero Marcelo, si se va por Movimiento Ciudadano, no va a ganar la elección. Entonces, ¿a qué iría? Además, para que eso suceda, Claudia no tiene que hacer el trabajo. Y Claudia, a partir de este momento, tiene la responsabilidad de dar el primer paso en la construcción de su candidatura. Y eso no se lo va a hacer Andrés Manuel López Obrador. Es algo que no se puede poner de otra forma. Debe de tomar el control del mando, y aquí lo pongo entre comillas, del próximo gobierno. Si quiere comenzar bien su proceso de transición, si quiere comenzar bien su proceso de cara al 2024, debe de mostrar con contundencia que está en sus manos el proceso de la transformación histórica, como le dijo Durazo. Si no busca a Marcelo, si deja que las cosas corran, si no hace operación cicatriz, si no hace las cosas que debe de hacer un candidato cuando gana, está entonces metiéndose en verdaderos problemas. Si espera que el presidente le resuelva eso, va a mostrar gran debilidad de cara hacia el futuro. Ella tiene una gran responsabilidad ahorita con lo que le acaban de dar. Comienza una nueva etapa en el movimiento de regeneración nacional, y si no lo puede entender así, creo que entonces sí estará complicándosele. Bueno, yo creo que nada se mueve sin la autorización del presidente López Obrador. Acá nos comenta Carlos Armando Camacho, desde La Paz, le mandamos un saludo, ingeniero. Nos dice que está de acuerdo contigo, Juan, que el candidato por la Ciudad de México podría ser Omar García Jarvis. Y se me vino literalmente, es que la otra carta de Andrés Manuel López Obrador es Coutumón Blanco. Coutumón Blanco. Porque está buscando, a ver, López Obrador está buscando votos, muchos votos para su proyecto este de la mayoría constitucional, entonces. Pero es un buen papel como gobernador. No importa, no importa, es Coutumón Blanco. Y es Coutumón Blanco, punto. Pero lo que comenta Carlos Armando es que sí es muy probable que sea García Jarvis porque está muy cercano a Claudia Sheinbaum y que ella tendría que palomear algunas candidaturas. Yo tomé la apuesta, pero yo creo que... Dame una semana para hablar de Coutumón. Yo tomé la apuesta ahorita como se hizo, pero bueno. Yo creo que el único que palomea candidaturas está en Palacio Nacional, es el único. Sí, y no va a tomar porque se me vino el tema de Coutumón, tengo que conocer la parte jurídica, creo que por no haber radicado ahí por cinco años, él nació ahí, pero creo que la parte jurídica, de haber nacido ahí, es el que podría ser. Por eso tengo que checar nomás eso y si no le tomo la apuesta. No, pues es que ya adelante, vamos a ver, yo te la tomo en este momento tal como la de Coutumón. Nomás cheque lo de Coutumón, la parte jurídica. Armando, estamos cerrando. Yo digo, fíjate que para la candidatura incluso del gobierno de la Ciudad de México, no creo que vaya a tener la decisión en sus manos absoluta Claudia Sheinbaum. No, no, no. La Sandra Manuel López Obrador, que va a seguir poniendo candidatos, imponiendo candidatos, no poniendo, como en realidad impuso a Claudia Sheinbaum, porque la impuso. Es la candidata desde el principio, todo el mundo supo que es la candidata. ¿Se construyó esa candidatura? Se construyó desde que llegó él, incluso la presidencia, que estuvo con él. Ya Claudia Sheinbaum, ya mucha gente ha llegado, se la empezaron a candidatar, a verle el perfil, ella va a ser, ella va a ser, la está moviendo bien el presidente. Y ella va a ser y ella fue. Entonces, ahí está ya ungida prácticamente, ahorita le llaman coordinadora para la defensa de la Cuarta Tampoción, pero es la candidata ya y posiblemente la postura presidenta. Aquí algunos comentarios, Frank Llamas, Tomárez, Marcelo hizo el berrinche, se vio perdido, aprovechó cualquier error para irse de ofendido, no entendió que cualquiera que se oponga a la Cuatro T y a López Obrador firma su suicidio político. Freddy Bojorquez dice, le volverá a ganar sin estar en la boleta a López Obrador, si en el dieciocho obtuvo treinta millones de sufragios, en la próxima elección tendrá entre treinta y ocho y cuarenta millones de votos. Esa sí la tomo, esa sí la tomo, y ahorita mismo la palafeo. Muy complicado, muy complicado. Luis Raúl Hernández, Marcelo, está como niño chiquito, berrinchudo, llorando, dice, para que le den algo. No necesitaba hacerlo, sencillamente, como segundo lugar, tenía asegurado ya el Senado. Y Carlos Tizoc, Marcelo, se lanzará como candidato independiente. No, menos. Las firmas. Sí, no, menos, menos. Cerramos treinta segundos. Sí, yo creo que al final de cuentas, Marcelo, todavía tiene una decisión por delante, el movimiento de regeneración nacional va fuerte, al final, Claudia Sheinbaum, pues ya vimos, sacó una muy buena ventaja respecto al resto de sus competidores. Y nada más para finalizar, una felicitación a Javier Verdugo Miller, quien está cumpliendo años el día de hoy. Ah, felicidades. Cerramos, Juan, treinta segundos. Sí, bueno, aquí me comentan y tienen razón, yo creo que puede ser el tema para próximos días. ¿Quién gana y quién pierde en Sinaloa con Claudia Sheinbaum? Creo que también será interesante aquí en Sinaloa ya cómo se van a empezar a acomodar las calabazas, cómo van a empezar a correr los diputados, los grupos, que finalmente aquí en Sinaloa no se pelearon mucho los grupos. Aquí todos son grupos, nada más hay un grupo, creo que es el grupo del gobernador. Así es. Armando. Aquí en Sinaloa todos ganan, hasta unos del PRI que están yéndose a Morena. La verdad es que el gobernador Roberto Chamoya trae liderazgo en torno a Morena y pues él va a abrazar a la nueva candidata, la va a apoyar con todo lo que esté a su alcance, lo que pueda, lo que la ley le permita y en santa paz con Morena y con el presidente de la república. ¿Qué van a hacer los PRI que andaban atrás de Adán Augusto? ¿Qué van a hacer todos esos PRI que andaban atrás de Adán Augusto? Cambiando de rieles. Siempre fue Claudia nuestra candidata. Siempre creí en él. Adán. Adán. Somos parte de este movimiento que se construye desde el corazón de la izquierda. Ya escucharán los discursos. Sí, son los PRI. Bueno, con esto nos vamos, gracias Jesús, Juan, Armando. Es un gusto. Y gracias a ustedes por su compañero. Seguimos mañana en punto de las seis de la mañana en la primera emisión. Ya será jueves siete de septiembre. Mañana, sí, prevenidos con las lluvias esta noche. La información está en LíneaDirectaPortal.com y en nuestras redes sociales. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Muchomos presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.